Bueno, pues una compañera maravillosa con la que he aprendido mucho. Recuerdo que en el tiempo de la felicidad me he cogido de la mano y me llevó todo el rato y la he disfrutado mucho como persona y es un ser de luz, una mujer llena de luz y de amor. Gracias.